Por la relación que hay entre la salud mental y el contacto con el entorno natural, se llevó a cabo esta semana un asembratón en la Reserva Laguz, que trajo consigo un trabajo mancomunado al cual también se vincularon representantes del Consejo Municipal. Aquí se vincularon la institución educativa rural Hyper A, los grados terceros, junto con cada uno de los docentes que direccionaba cada uno de estos cursos, el grupo Scout del municipio de Urrao, tuvimos la participación también con Salud para el Alma, con algunos integrantes, con el equipo de salud pública, también con funcionarios de las políticas públicas del municipio como tal y algunos otros subfuncionarios más. Hay una relación enorme entre la salud mental y el convivir con la naturaleza. Dentro de los estudios que se han realizado, por ejemplo en estos casos en Chile, Estados Unidos, Inamarca, los psicólogos de salud pública de estos países, se ha demostrado que en los entornos donde hay alta contaminación, las personas tienden a vivir, a sufrir más de depresión, por ejemplo, debido a la incertidumbre que se siente o que muchas personas se alcanzan a sentir por el estado en que se encuentra el entorno en el que viven. Promover información que puede crear hábitos saludables en los niños y jóvenes, no solo creará una conciencia ambiental, sino que prevendrá el tener adultos con una deficiente salud mental. Todas las estrategias que se están realizando en articulación se hacen con el fin de construir entornos saludables. En este espacio, la sembratón que se ha venido desarrollando es para que las personas tomen conciencia acerca del medio ambiente y de qué forma el medio ambiente nos puede ayudar a nuestro estado de salud mental, que es muy fundamental desde las vivencias de cada una de las personas y desde nuestra experiencia personal. El psicólogo e investigador adjunto del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia, RC2, Rodolfo Sapiens, concuerda. No se habla mucho de la relación entre salud mental y el vivir en un medio ambiente limpio, pero está cada vez más claro que en el deterioro del lugar en el que uno vive, en términos de naturaleza, está asociado a emocionalidades que pueden llevar a generar en la persona problemas de salud mental relacionados con ansiedades, depresión o este tipo de cuadros.